El atleta de la zona de Los Santos y que corre por Pérez Celedón, tuvo una buena mañana en el polideportivo de Esparza. Logró un segundo lugar en la prueba de los 5.000 metros planos y mejoró su marca personal. Estuve compitiendo en la prueba de 5.000 metros planos, la verdad que muy contento porque me fue muy bien. Tercer mejor marca personal con 15.55, promedio 3.11 por kilómetro. Tras un primer trimestre de 2022, Serrano comienza a llegar a su mejor ritmo de competencia de cara a varias carreras que tiene en agenda para las próximas semanas. Contento porque poco a poco voy retomando velocidad, voy agarrando ritmo, me voy sintiendo muy fuerte y de ahí un segundo lugar también, que es una medalla de plata. Entonces, pues de ahí no contento por el resultado del fin de semana en el torneo interregional en Esparza. Abraham paró el crono en 15.55.94. En esta prueba Jordi Méndez, también de Pérez Celedón, logró el cuarto puesto.